Música Ventalfuera hace prácticamente 20 años que está instalado con fábrica en Brasil. Yo creo que fuimos uno de los primeros en venir para instalarnos acá. Verdaderamente el mercado es enorme, se compite con las marcas de todo el mundo. Y es algo que de alguna forma genera, si se quiere, un aprendizaje a lo que uno tiene que pensar que va a ocurrir en Argentina. Luchar por ser competitivo, mejorar cada día en prestaciones, en servicios. Bueno, nosotros queremos jugar en estas ligas también. Y bueno, entendemos que a futuro vamos a seguir apostando a Brasil. ¿Cómo están percibiendo el mercado brasilero que para este año van a tener una muy buena campaña? Sí, esto se ha notado en el nivel de consultas. La verdad que esperamos que podamos atender parte de este mercado. Creo yo que tenemos que lograr ser competitivos, cosa que los argentinos, comentaba con algún colega hace un rato, estamos acostumbrados a más un mercado de diferenciación, nos diferenciamos por una calidad, nos diferenciamos por alguna prestación. Y no estamos tan acostumbrados a la agresividad de los precios y de los números que normalmente se mira acá. Y esto pasa en todos los ámbitos de las industrias, en experiencias anteriores justamente habíamos visualizado este fenómeno. Pero bueno, hay que hacer números, trabajar en competitividad, mejorar el producto y estar cerca del cliente, que es lo que estamos trabajando fuertemente en Argentina. ¡Suscríbete al canal!